Se llama Tommy. Es un chihuahua que se perdió en el sector de Boulevard. Es de un matrimonio adulto. Cualquier dato comunicarse al 358-6038-848. Necesito encontrar a Bitum. Perrita perdida el 21 de octubre. Cualquier dato comunicarse al 358-4203-527. Gratificará información de Suzuki AX100. Patente A105XXO. Sustraída en Perón Oeste 350. Comunicarse al 358-5147-508.